De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Y esa niña que cojones así ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, señora, eso no pasó Ah, sí pasó, yo digo que sí No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor Más tarde ¿Cómo? Imposible Muñecota Mira nomás, qué mujerón, cosa bien hecha Es una respuesta válida, la verdad Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quieres pelear? Te haré pedazos Estoy temblando Esa es mamona, güey, tampoco Es que chingona está tu vieja No es buen momento, Milhouse Jamás es un buen momento Mames Ese pinche Joel Ya me dio miedo, cabrón Así lo que hizo la TVA, mijo No esté chingando En eso lo dijo la niña Esta es mi historia Y yo voy a decir que eso dijo Mierda, me dolió Y tú ya no se supo, ¿qué pasó? No No mames, no, 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 no sean así No nos dejen así No, no sean cabrones Cứng'tan No understand ¿No es cierto? ¿DMQ chattuwa? No estoy parado Supongo Sí, obviamente Asegazo gracias a los que mantras que cambien de tomar Sin dijeros ¡iiii! Es de bien ¡Garri! Yo solo veía el canal de deportes Sí, sí, obvio Obvio, obvio Claro, ¿alto es en serio? Sí, 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 sí Oye, ¿en serio parece que le duele? Es muy buen actor, Kevin Ah, sí, exijo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, es para entender más al personaje Porque es lo que un hombre hace Ah, mucho tiempo más tarde Mames, ese pinche viol es bien sanguíneo, ¿verdad, güey? Hasta... No, es que no se anda con mamadas ¿Qué? 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 Soy fan de este hombre Ah, aquí Ay, Pedro, lo que sí tengo que decir es que me da harto coraje Así coraje de hombre que golpeen a esa mujer tan hermosa Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, ¿no estás viendo? ¿Eh? Sí, espera, ¿qué? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto, eso es mentira Tranquilo, hermano, por favor, bájale un poco a tu intensidad Oh, no, no, no Dejarnos así con la película terminada No, no seas cabrón ¡No, no, 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 ¡Suscríbete!